El único canal que habla y dice la verdad acerca del mundo OVNI, del preparacionismo y del Popocatépetl, el gran maestro Tenchimix está con nosotros. Por favor, aplausos. ¡No queréis muchachos! Aplausos para Tenchimix, por favor. Aplausos para Tenchimix. Aplausos para Tenchimix. Vamos a empezar a un programa. Hola, buenas noches a todos Mi nombre es Ángel Ceballos Del canal de Tenshinx Periodista independiente Doy reportes sísmicos, volcánicos Quimáticos, pandémicos Casi de todo abarco ahí Donde hay información precisamente Por los desastres que ha habido En mi canal por ejemplo desde el 2017 Por el terremoto aquí en México Es un honor de estar aquí Hoy en recibir este reconocimiento De los premios de prevención civil de Sudamérica Quiero agradecer a Fabián Murillo Por este reconocimiento Por su dedicación Por fomentar la seriedad En nuestra comunidad La prevención civil es un tema de vital importancia Que nos concierne a todos En momentos de crisis O desastres naturales La preparación y la prevención Marca la diferencia Entre la vida y la muerte Es crucial estar informados Educados y preparados Para enfrentar cualquier situación de emergencia Quiero aprovechar este momento También para reconocer El compromiso de mi equipo de trabajo Que me ha ayudado desde moderar Hasta contribuir con mi formación Que me ha ayudado a planificar Para recibir la cultura de prevención Que a pesar de los años Continúan con el apoyo A este proyecto Y a la gente Que continúa también Y escuchando Lo que compartimos En las redes sociales Sobre estos temas Pero no podemos detenernos aquí Debemos seguir trabajando juntos Para fortalecer nuestras comunidades Y garantizar la seguridad de todos Invito a cada uno de ustedes A que nos ayuden a difundir el mensaje De prevención Participando en capacitaciones Colaborando activamente En la planificación de emergencias Y sin milagros Una vez más Quiero escuchar mi gratitud Por este reconocimiento Para firmar En nuestro compromiso Continuo con la información Que permite salvar vidas Juntos Podemos contribuir A un futuro más seguro Y el siguiente Muchas gracias ¡Gracias!